Algo está pasando, algo tiene que pasar, tumbemos la careta y así no pasará, sentado junto al fuego para nunca olvidar lo que fueron, lo que estamos y lo que llegarán. ¿Qué hacemos con la gente que anda durmiendo en la calle? ¿Qué hacemos con la gente que hace la cola del hambre? Parque solitario en barrio decadente, soñamos un futuro que sea diferente. De todo lo que dijeron, solo una cosa es verdad, quien más tiene mucho quiere y siempre quiere mucho más. Tanto fruto, tanta tierra nos puede alimentar, quien controla lo que vale decide quién comerá. No hay derecho a la violencia, a la niña, a la mujer, somos la diferencia que nadie quiere ver. Mareas de protesta invaden la ciudad, son nuestra demanda y se tienen que escuchar. Algo está pasando, algo tiene que pasar. Tumbemos la careta y así no pasará, sentado junto al fuego para nunca olvidar lo que fueron, lo que estamos y lo que llegarán. Lo que fueron, lo que estamos y lo que llegarán. Algo está pasando, algo está cambiando. Algo está pasando, algo está pasando. Comenzar es difícil, pero vamos dándolo paso por un futuro y que los hijos puedan celebrar. Somos el viento, somos el viento que baila y que cantar, si estamos juntas, somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso, no estamos de paso. No somos fracaso, solo he venido a darte mi abrazo y yo ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo y solo he venido a darte mi abrazo y yo ya mismo me voy. No voy a pedir permiso para ser libre si yo estaba allí. Cada palabra sentir, cada palabra sentir, el 12 de marzo, en Distrito Federal, esperanza y abrazo, libertad y dignidad. No estamos de paso, solo he venido a darte mi abrazo y yo ya mismo me voy. Somos viento, somos el viento, somos el viento que sopla, que viene y que va. Somos viento, somos el viento que sopla, que viene y que va. Somos viento, somos el viento que sopla, que viene y que va. Somos viento, somos el viento que sopla, que viene y que va. Gracias.